Amando el bebé, amando el nací Estaré, y en la vida la nunca va a pasar el mal Ya estaré, solo en silencio, y por favor Ahora quiero que no sea sufrir Por ese maldito, por eso en mi vida Nada puede lastimar Que yo sigo pensando Más preguntándote Desde aquí, me cuento todas las cosas Y no me voy a dejar Se besa que es mi cara Ya no me voy a dejar Me duele cuando llueve No me voy a dejar sin más No me voy a dejar sin más No me voy a dejar sin más Y en esta noche No me voy a dejar sin más 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 ¡Gracias!